Me voy a permitir ahora leer este artículo que denominé Propuesta de Gestión Ambiental por Medio de Mantenimiento a Equipo de Producción Petrolera, servidor Julio César de Jesús Balanzacha Barría, que es como resultado de mi experiencia durante muchos años como jefe del Departamento de Mantenimiento de Petróleos Mexicanos en Poza Rica. Entonces, dice así, Propuesta de Gestión Ambiental por Medio de Mantenimiento a Equipo de Producción Petrolera, Julio César de Jesús Balanzacha Barría. Resumen, en este trabajo se propone la estrategia de crear en un departamento de mantenimiento a equipo de producción petrolera, una cuadrilla adicional de mantenimiento específica para la prevención y eliminación de fugas y derrames de hidrocarburos, a fin de evitar al máximo el daño ecológico al medio ambiente derivado de estos accidentes. Y ahí se tienen dos fotos, un par de patitos que murieron por la contaminación, y del lado derecho, pues, una chimenea o algo así, echan una cantidad grande de humo. Introducción. A partir de la utilización comercial del petróleo como energético principal en toda la actividad humana, el daño ecológico al medio ambiente se ha acentuado tanto en la atmósfera como en el suelo. En la atmósfera, constantemente se hace patente con el incremento en la misma de los gases de efecto invernadero, el CO2, liberado en la quema de los combustibles fósiles, hidrocarburos y carbón, y el metano, CH4, hidrocarburo gaseoso producido en los pozos petroleros, que tiene un efecto invernadero hasta 62 veces mayor que el producido por el CO2. Ambos gases que permiten el paso de la luz solar, pero no a las ondas caloríficas, están causando el calentamiento del planeta. O sea, la luz pasa a través de ellos, calienta la tierra, pero el calor que se produce no puede pasar a través de estos gases. En el suelo, ríos, embalses y océano, los derrames afectan tanto por contacto directo en el cuerpo como por intoxicación o envenenamiento a la fauna, peces, aves, animales y a la flora presente en estos hábitats. Este trabajo promueve la estrategia de aumentar a la actividad de mantenimiento, la actividad de tener personal de mantenimiento, cuadrilla de mantenimiento, únicamente dedicado a prevenir y, en su caso, eliminar fugas y derrames de hidrocarburos en las instalaciones de producción petrolera, como son baterías de separadores, árboles de válvulas, de pozos, productores, estaciones de bombeo y de compresión y equipo superficial de bombeo mecánico. En este punto, cabe hacer mención que la protección al medio ambiente se ha convertido en una de las actividades prioritarias en las instalaciones industriales, estando esto formalizado por primera vez con el término desarrollo sustentable. En el documento conocido como Informe Brundtland en 1987, fruto de los trabajos de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas, definiéndose el término desarrollo sustentable como el resultado de una acción concertada de las naciones para impulsar un modelo de desarrollo económico mundial compatible con la conservación del medio ambiente y con la equidad social. Bueno, eso también es parte de un libro que escribí. Y entonces, en el capítulo 1, que es el que vamos a ver, dice, capítulo 1, nueva actividad propuesta para un departamento de mantenimiento a equipo de producción de una empresa productora de petróleo. Las funciones de un departamento de mantenimiento consisten en mantener en condiciones óptimas de operación y con seguridad al equipo de producción de la empresa. Pero además, en el caso que estudiamos, se está proponiendo incluir la función prioritaria de protección al medio ambiente contra la contaminación producida por las fugas y derrames de hidrocarburos y agua congénita. El agua congénita es la que viene con el crudo del yacimiento en las instalaciones de producción petrolera. Todo lo anterior se debe de llevar a cabo en los tres tipos de mantenimiento existentes, el mantenimiento correctivo, el mantenimiento preventivo y el mantenimiento creativo. Características de la cuadrilla adicional de mantenimiento. En el enfoque que nos ocupa, gestión ambiental, y para el caso de los tres tipos de mantenimiento, debe crearse una cuadrilla exclusiva para corregir mantenimiento, se llama mantenimiento correctivo, prevenir, se llama mantenimiento preventivo, o en su caso, idear nuevos dispositivos, mantenimiento creativo en las instalaciones de producción petrolera, para prevenir y eliminar con la máxima prontitud cualquier fuga o derrame de hidrocarburos, ya sea líquidos o gaseosos, o bien de agua congénita, a fin de evitar su impacto en el medio ambiente. En el caso del mantenimiento correctivo, la función principal de la cuadrilla es atender las solicitudes del personal operativo, corrigiendo a la brevedad las fugas o derrames que le reporten. En el caso del mantenimiento preventivo, esta cuadrilla debe de contar con un programa de mantenimiento preventivo de fugas y derrames, mismo que se elaboraría de acuerdo a la experiencia del personal manual y técnico que se seleccione por su interés en este tipo de actividad. El mantenimiento creativo será una consecuencia de las ideas que sobre la marcha se generen tanto en el personal manual como en el personal profesional, inventándose o acondicionando dispositivos que mejoren este tipo de mantenimiento. Capítulo 2 Categorías del personal de la nueva cuadrilla De acuerdo a la experiencia en la actividad de mantenimiento y de una manera general, el equipo, materiales y personal con que se debe de contar en esta nueva cuadrilla debe de ser Primero, un ingeniero petrolero, mecánico o industrial con experiencia en la actividad de mantenimiento y que se distinga por su interés en este tipo de trabajo. Otro, un camión tamaño 350 para transportar al personal manual y materiales y herramientas necesarios para esta actividad. También debe de contar con herramientas y materiales necesarios para el trabajo de prevención y eliminación de fugas y derrames. Un operario especialista, diversos oficios, que es el jefe de la cuadrilla, seleccionado con experiencia en esta actividad. Dos ayudantes de operario especialista, diversos oficios, un obrero general, equipo de protección personal para esta gente, un dispositivo para comunicación inalámbrica, el cual servirá para estar siempre en contacto con el personal operativo. Y por último, cabe hacerse hincapié en que, al igual que para las actividades de seguridad industrial, en nuestro caso es necesario programar cursos de capacitación periódicos a fin de actualizar al personal en estos conocimientos y mantener el interés en el tema. Conclusiones Es necesario adaptar la actividad de mantenimiento a las nuevas condiciones del medio ambiente de la Tierra. En este caso, las acciones mencionadas son urgentes de llevarse a cabo con el propósito de preservar la vida en el planeta que habitamos. ¿Qué es gestión ambiental? Vamos a agregar la definición de gestión ambiental para tratar de dejar más claro esto que estamos explicando. ¿Qué es gestión ambiental? La gestión ambiental es la estrategia mediante la cual se organizan las actividades antrópicas, o sea, del ser humano, que afectan al ambiente con el fin de lograr una adecuada calidad de vida previniendo o mitigando los problemas ambientales. Y bueno, tenemos aquí la bibliografía que tuve que consultar, pues, que consulté para llevar a cabo estos análisis, estos resultados. Bibliografía Práctica de la organización de empresas de Ibarz, Moreno, Antonio, de Ediciones Real S, de Madrid y México. Administración y control del mantenimiento, armo, de servicio nacional. Mantenimiento industrial de Gatica Ángeles Rodolfo, editorial Trillas. Apuntes de administración y técnicas de mantenimiento del servidor Balanzar Chavarría Julio César de Jesús. Instalaciones superficiales de producción, fundamentos, Instituto Politécnico Nacional de Ángel Villalobos Toledo. Recursos de la tierra, origen, uso e impacto ambiental de James Eric Craig, David J. Bogan, Brian J. Skinner y Person y de Apprentice Hall. Y bueno, les agradezco su atención a la presente. Ojalá y sirva de algo. Gracias.